un poquito se hace verdad? si se puede comer pero que mas la maruchan mas un poquito de huevito mas tarde torreja dije que me iba a poner bastante y me estoy pensando en comer si si dice gato espere me esto que no se paga maruchan con cuajada al estilo migueleño que linda la niña y ojalá le guste ojalá si no nos gusta no te portan para chalate si no nos gusta siempre mas lo mismo con las torrejas tiene que gustarle tiene que gustarle no las torrejas les va a encantar bueno si les gusta lo dulce les va a encantar y si les gusta bastante lo dulce van a terminar enamoradas porque el pan esta bueno van a estar bien ricos van a estar ricos es un dato curioso de la gente de san miguel pero son puntuales las muchachas no se si ellas o en general la gente es puntual si la mayoría la mayoría es muy curioso mas que todo nosotros siempre hemos hemos acostumbrado a ser puntuales en nuestro caso nadie es puntual nadie solo nosotros si yo he ido a lugares donde si me dice si quedamos a las ocho y llegan a las nueve que es un evento que es un evento de empezar a las a las doce empieza a las una o dos de la tarde ajá porque hay quienes dicen que es bueno ser puntual y también no hacer esperar a nadie a nadie es que mira que yo esperando que lo esperen a uno da pena ajá y la comer don marcelino ya no le dice bien el nombre don marcelino va a comer va a comer huevo si va a comer 1,2,3,4,5 cuantos son? 6 homo ah pues puedes sacar un poquito si la tortilla y la soda y después las torrejas si es que no va a caer espacio si tienen razón tienen razón esto se le va a matar hambre nada más y están los melones también ahí es un desayuno si, hambre es suficiente si listísimo la cujada esta buena yo incluso creí que era quesillo cuando lo vi en la bolsa ay no esta es cuajada y repiente de ayer huele, huele bien vale que mas quiere uno que comida mas saludable que mas vamos a pedir? que me ponga a comer ya no lo sentaste tortillas aqui estan con las chingas estan heladas aqui aqui va aqui va ah nooo solo el frijol solo el frijol hizo falta los frijoles no pero ya mucha comida mucho todavia hay que tirarle el agua a la sopa verdad? te llevaste los fósforos amarillas te llevaste los fósforos aqui estan yo quiero comer yo quiero comer como prende esto la marina ah estaba afuera la parrilla no llega no llega no llega casi no lleva fruta el chamaco como que piso un poco escaso ah hace tanto de las frutas eso me lleva ah 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 que falta no va a ser la salpora si y si nos agarran la tarde nos quedemos a dormir y nos vamos tempranito a buena mañana porque yo no tengo material ni editado ni subido para mañana eso es lo que me tiene amarrado el pan zote en México hay algo así se llama jabón zote el zote se llama el jabón zote es el más famoso más esperada por ayuno saludito a los hermanos mexicanos que miran los videos faltó el inocente este es nuevo ahora prueben si no le gusta si no le gusta se va para echarle el mango creo que no le guste más si o no que sopebolo es si o no sopebolo por eso son las mejores bueno pero como todavía no somos es bueno poner la medicina antes la cebolla de alabar si la cebolla cruda va la cruda va ahora pruebe la sopa el sabor que le da sabe rico le gusta está en duda está en duda y nosotros le llamamos a pebolo porque yo les estaba explicando que allá de donde nosotros somos la maruchan se usa bastante justamente para eso cuando usted anda de gira tomando entonces incluso usted va a una tienda a echarse las cervecitas quizás pero ya sabiendo que ahí venden las maruchan y se las preparan porque no solamente que se la vendan en la tienda se la preparan ajá pero la mayoría solo es con el agua ajá solo con el agua bueno ya este es otro toque ajá sí ya la acabó ajá 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 pero mire yo burra burra si le gusta avanzarla yo hasta las pupuntas a todos sí poquit saluditos es bueno esta quien la va a tomar la mía yo también cuál es la suya cualquiera ajá sí esa va a agarrar sí no importa un poquito de limón le vamos a póngale el limón para que le haya atropado el aguacate me hubiera gustado probarlo no le han echado salsa inglesa nunca solo esa no le han echado échenle porque ahí dicen y pasó de las verduras y nadie se acordó del aguacate si no yo solo ahí todavía están los melones que hay que partirlos no no este es el azahar ajá 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 quieren enseñarnos lo que son las alporas miren 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 llame se llama salporas o totoposte o como le llaman salpora y el otro nombre el otro que dijo el otro que dijo totopo totoposte total y potoca 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 yo no se acordaba también si es que tienen otro nombre porque ya en los comentarios nos habían recomendado comer esos salpores y ajá como many no además haya jale no Si comer tanta cebolla no le hace daño a uno de hombre. No, fíjese que pierde el sabor. Es como si... Es como si la cocinaran... Bueno, sí, está cocida ya la cebolla. Ya no es tan fuerte el sabor. Hasta dulce se siente. La cuajada sabe bien rico también. Está bueno. Está bueno. Pero deberían ponerle un nombre a esto. ¿Morucion loca? No. ¿Toda? La sopa de María. A todos le traban de María aquí. La sopa de María. Chavala. Ahí está ya el nombre. Ahí está ya el nombre. Sopa de María. Vamos a comer. Vamos a comer bichos. No, o sea que el pan se puede hacer otra cosa. Y miren, yo creo que les van a gustar más porque pues está recién horneadito. No, pues claro. Así que ahora el horneado pues... ¿Y usted de pie hace? ¿O no? Sí, está de pie. Claro que está bien, papá. No, me refiero que si hace seguido. La otra grande pensamos hacerla. Aquí está abajo. Pero como solo está este cosito, vamos a pasar primero. Agarre ahí. Vamos a pasar primero esta porque no caben. Pero la podemos echar en un tarrito. Para que verla. Ahí. Si quieres, tú puedes ver. O una manta más grande. ¿Y si voy poniendo yo la cacerola o no todavía? Ajá, para... Si quieres lo del... Ajá, si quieres póngala a calentar el aceite. Míritela bien. Ok. Estienda esa cocina, Diego. En este, miren. Y el huevo en qué le vamos a batir. Ahí mata la curiosidad y ustedes nunca pelean. ¿No tienen que pelear? No. Pero enojarse. No, enojarlo, digamos así. Mire, que nosotros bromeamos hasta... O sea, es bromeando lo que... Lo enojarse. ¿Dónde aguanta? Lo enojarse. Lo enojarse. No, 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 no. Ajá, déjame. Pero eso sí que tenemos que... Lo bromeamos como que estamos peleando, pero no. Pero es un broma. Sí. Puede empezar diferente, pero no. No, pero hay que ver que piensan que tal vez de verdad... No, esa no. Está muy delgada de acá. ¿La llávala? De abajo. O si no sabes cuál está perfecta para eso. 12 torrejas hay aquí. Esta va. Esta de aquí, ve. Esa. Esta está bien pareja. Miren, miren. Miren. Pan hecho por... Y sí, huele rico. Huele bien. Y estoy lleno. Vale, miren. Nada mal para ser la primera vez. Nada mal, ¿verdad? Qué bonito de mí me pagan si tú quieras. Sí. Con uno o dos tamales ahí. Sí, con los de los tamales. Está en el ladito que se miren. Ajá. Ay, cállate bien. Se van deslizando. ¿Virme al tarro? Ah, pues sí, esto les va a usar el tarro. Para batir los huevos. Ajá. ¿A qué le llaman tarro? ¿A qué le dicen tarro? A esto. Un guacal. Guacal le decimos nosotros. Un guacal. Un guacal a los de bola. Ah. A los guacales de bola. ¿A qué? A los guacales de bola. ¿A los de morro? Ah, a los de morro le dicen guacal. Ah, eso le dicen guacal. Sí, y eso es un tarro. Este es un tarro para nosotros. Qué chido. A los guacales le decimos tal vez a algunos chiquitos que hablen para acá. Los guacales le dicen diferente. Un día pasó un amigo que era hondureño ahí por la casa. Ahí como para el del instituto a vacilar. Los huevos también. Y otro tarro. Sacate, sacate una. ¿Qué me dijo, hombre? Ya se me olvidó cómo le llaman a los guacales en Honduras, pero no les dicen guacales. Les dicen, espéreme, yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¿Cómo le tiran? Ay, es que tienen una palabra bien chiva. Los huevos. Estas quedaron bien angostas, miren. Sí. Estas bien chiquitas. Quedaron chiquitas porque era el pan. Pero igual una gran y una chiquita. Mira cómo se ve de chelito. Me quedó bien chelito el pan por la leche. Me quedó bien chelito. Y es que queda bien amarillito, oscuro. Y este quedó bien chelito. Es que tiene bastante lechita. La leche y el huevo quizás, va. Hace una buena combinación. Y no han comido con café ustedes, va. No, ya me gusta. Sí les va a gustar las torrejas, ya van a ver que sí. Pero ahora sí voy a hacer lo que les dije, que me han dicho. Para que crezca el huevo. Porque en esto como si necesitamos huevito. Necesitamos que crezca. ¿Ya están buenos los jocotes? Sí. ¿De cuáles son? ¿De pizarrilla es? ¿Ah? ¿De pizarrilla? No. Parece bien. ¡Ey! ¡De azucarón son! ¿Eh? ¿De todos son? ¡Juepuchita! Ahorita vamos a bajar más. Ahí viene. ¡Oye! ¿Cayeron varios? Aquí cayó otro. Ahí está otro. No, agarren. Aquí cayó otro. Vamos a ver. ¡Mmm! No, no. No es de azucarón. Esta ácido, pero sí está rico. Yo le... ¿Por qué de mordida le sampe? Y no es de azucarón. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gracias.